Cabelero de tu risa de cristal Ay, 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 no salga niña a tu balcón Ay, 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 que si te ves se oculta el sol Ay, 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 no salga niña a tu balcón Ay, 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 que si te ves se oculta el sol Gracias, general Yo pensé que eras tú quien ibas a cantar Uy, si canto yo se para el tren Bueno, ¿qué es? Fenómeno, ¿verdad? Este sí que les gana el tirón a todos esos que habéis mentado ustedes El fandanguero, el ventolera, el chipionero y la pimienta A la vera de este no tienen nada que hacer Y como el niño está empezando, se lo vi a poner a ustedes tirado ¿Qué, firmamos el contrato? Tú debes estar confundido, muchacho Pero no estabais ustedes hablando de artista No, de yeguas y caballos de carreras ¡Marvin! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que por un tantito así no hemos entrado en Madrid relinchando y al galope Ya hemos llegado a donde íbamos Tiene el revisor Que venga, será bien recibido ¿Y qué hacemos? Tú discute conmigo, llévame la contrata Billetes, por favor Nah, hombre, esos son los que necesitan ¿Pero qué dice? ¿Para salvarse? ¿Para salvarse de qué? De bajada a segunda Porque los buenos jugadores que tenía lo saben Y él como no tiene un duro para comprar otro Pero en Sevilla le prestará lo que quiera En Sevilla ni calderilla El Sevilla es un club millonario ¿Eh? ¿Qué le ha estornudado? ¿Es guasa o qué? Natural, mira que decir que el Betty es pobre ¿Usted qué opina, señor? El Betty se está para pedir limosna ni en Sevilla Orden, 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 por favor Orden ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Baja tú y yo te echaré la maleta Toma Ahí va Cuidado, Manolo Casi te estropea la maleta Bueno, y sin dinero y sin trabajo ¿Dónde vamos a alojarnos en Madrid? Lo intentaremos en la casa de huésped de Doña Esperanza Una sevillana de Mumargenio Que me conoce desde que levantaba tres palmos del suelo Vive en la plaza de Cascorro ¿Y dónde está? No sé, pero se lo podemos preguntar a ese fotógrafo Oiga ¿Una foto, caballeros? Pa' fotos estamos nosotros ¿Quiere decirnos, por favor, dónde queda la plaza de Cascorro? Desde aquí no queda lejos Ven a aquella calle Es la de Atocha Al llegar a Anton Martín Pregunten a cualquier guardia Desde allí está solo un paso Muchas gracias, de nada Mira, aquí es Sí Eh, que es aquí, mira Va, va Buenas Las traigan, que lo dificulto ¿Está Doña Esperanza? Pues verá usted Estar, estar, lo que se dice estar Puede estar y puede no estar Depende ¿Vienen a cobrar algo? No, no En ese caso puede que esté Ahora que esté o no esté Ustedes son Dos, ¿y usted? Una Que vale por tres por lo graciosa Entramos Vuelve a usted Sí, ya Entrá a lo que se dice entrar Podemos entrar o podemos no entrar Qué graciosa ¿Es usted de la familia? Sobrina de Doña Esperanza Mi nombre es Policarpa Pero como es tan feísimo Me llaman Polilla ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo me llamo Manolo Y a mí me dicen tumbaíto Soy hijo de Curro Cataplasma De Lebrija Íntimo amigo de Don Canuto Difunto marido de Doña Esperanza Que en gloria esté ¿Y qué desean? Pues encontrar un sitio Donde echar nuestros huesos Porque venimos Como la canela Molíos Y sin dinero y sin trabajo ¿Y buscan hospedaje En esta modesta casa de huéspedes? Hombre, no Ustedes deben ir al Riz ¿Aisa o no Aisa? Más que en Torrevieja ¿Con quién hablas? Con dos turistas ¿Turista o Sartacharco? No tengo habitación Pero aunque la tuviera en mi casa No admito más que a gente conocía Pero a mí no me conoce No señor, ni ganas Pero tía, si la has visto nacer Si es hijo del tío Sinapismo Un cataplasma Es igual Pero tú eres Hijo de mi alma Pero cómo había de reconocerte Si pasaron tantos años De modo que tú eres Un cataplasma Bueno ¿Y qué queréis de mí? Que nos deje dormir aquí La noche se echa encima y... Solo dispongo de una cama Pero tenéis que pagar por ella Cinco duros ¿Los tenéis? No señora Pues entonces andando, andando ¿Y dónde vamos a dormir ahora, tumbaíto? En el hotel de las estrellas ¿Y qué hotel es ese? El de la lluvia, la nieve y el frío Pobrecillos Bueno, bueno, bueno En recuerdo de la amistad Que uní a tu padre con mi difunto Canuto Ocupad la cama Acompáñalos, polillas Venid conmigo Ahí tenéis la cama No se os ocurra dormir boca arriba Porque no cabréis en ella Que descanséis Chata ¿Qué te pasa? Yo qué sé Otro limón Me comí ahora mismo Unas magras con tomate Y tú, tumbaíto Yo les echaría encima Dos kilos de chorizo Con mucha pringue Después Después una perdida estofada ¿Y tú? Espera hombre Que no he terminado de masticar el chorizo Después me tomaría Un solomillo Con papas fritas Y para desengrasar Un cocinillo asado Oye ¿Por qué no olfateas por ahí? A ver si encuentras algo Que llevarnos a la boca ¿Olfatear? Pero si no he hecho otra cosa Desde que hemos entrado en esta casa Tengo la punta de la nariz Pegada a las cejas Por cierto Tengo una corazonada Voy a ver si cae algo Tú aliquindoy Y son si velando Y son si velando Te estangulo Mira Oye ¿Qué trae? No, un jamoncillo Tres bocados Espera Que voy a quitarle el pijama ¿No lo echarán de menos? No hombre Porque verás lo que voy a hacer En cuanto lo haya rellenado Con esta borra Lo vuelvo a colgar en la alacena Qué bueno debe estar Huele que alimenta Voy cortando lonchitas Pena de muerte Si lo tocas Hasta que yo huerba Bueno, ¿qué? ¿Terminas de escribir o no? ¿Y qué le digo yo a Tumbaito? ¿Cómo le cuento Que todavía no hemos encontrado trabajo? ¿Pero qué importa eso? Uy, qué valor tiene este hombre Cuando se escribe a la mujer Que uno quiere Se le ocurre a uno todo Escribe que te voy a editar yo Amparo de mis carnes Ole Eso tía ternera ¿Cómo ternera? Pero ternura Ternura, hombre Que tía mucha ternura Anda, sigue Me alegraré Que al recibo de la presente Te encuentres bien entre los tuyos Diré también Que entré con buen pie en Madrid Trabajo con un rico exportador De productos cítricos ¿Y eso qué es? Negocios de limones Ah Claro, claro Gan